Para el vecino común que no conoce de qué estamos hablando, ¿a qué se refiere Ferro Preso Pampeano? Ferro Preso Pampeano es una empresa que tiene fuerte impronta privada, pero también tiene una parte estatal, tiene un directorio de siete directores, al cual yo represento al Estado. Es la empresa que mueve todo el tren de carga, tanto el puerto de Rosario, Bahía Blanca y al San Martín, para que entendamos, tenemos que cruzar Santa Fe, cruzar Par de la Pampa, Santa Rosa, Vicuña Maquena, bueno, y entra por Rosario por la vez, después se reunifica con diferentes ramales, llegando, por ejemplo, a Lincola, en el caso de Chacabuco, pero estamos moviendo más o menos, porque tenemos en noción, 4.000 toneladas por año en carga. ¿Utiliza la vida que pasa por Chacabuco? No, no es el ramal de Chacabuco. Pero bueno, cubre ciudades y vecinas, que se unen al ramal principal, que es ese eje de Santa Fe, uniendo Rosario con Bahía Blanca. Por lo que teníamos entendido, grandes empresas de nuestro país son justamente las que conforman ese porcentaje que está cercano entre el 70 y el 80%, ¿no? El sector privado que representa. Sí, seguro, tenés empresas como, por ejemplo, Techin, que tiene parte accionista dentro del ramal, y bueno, todas las empresas que están moviendo, no es menor, gran parte de lo que es la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe, tanto de Puerto Rosario como de Bahía Blanca. La verdad que es muy importante, tiene 54 máquinas, máquinas, motores, motores, y tiene cerca de 2.200 vagones, el troncal, el eje principal del ramal, son 1.700 kilómetros, tiene 5.200 cuando se junta con otros ramales que la nutren. La verdad que es importantísimo, y bueno, la verdad que como decía, es una alegría por un lado, una gran responsabilidad que vamos a afrontar y lo vamos a hacer en el sentido tratando de representar lo mejor posible el Estado. Y defender justamente los intereses, ¿no?, del Estado y los ciudadanos en dicha empresa. Sí, el directorio tiene, en realidad, uno cumple dos funciones, parecidamente abonidas, por un lado, lo dejamos todos en equipo para lograr que el servicio se preste de la mejor manera, para mejorar todo lo que más tiene, y dicho sea de paso, hoy está relativamente bien a comparación de otros ramales, pero bueno, siempre mucho para mejorar, y a la vez también, donde es el directorio, cada uno defiende su interés en el caso del medio del Estado y también se refiere a los de ellos. Sí, y muchas veces ha trascendido otra vez, no enfrentamiento, pero diferencia otra vez por el sector del transporte camionero y demás, pero bueno, en parte comparten lo que transita, ¿no?, por las vías en contraposición de las rutas. Sí, para mí la situación es incómoda por los sentimientos, ¿no?, ¿cierto?, el sentimiento del trabajo, por haber vivido sin un lado de la estación de trenes y por otro lado por ser hijo y nieto de camionero. Sí, pero bueno, hay que representar también al sector ferroviario por lo que significa en la logística, lo que significan los costos, y bueno, ojalá que podamos ampliar ese 3,9, casi 4.000 toneladas, miles de toneladas, 4.000 toneladas que se mueven por año y que vamos a ampliar para el año que viene. Hugo, ¿y cómo llega este cargo? ¿Cómo llegás al mismo, políticamente, cómo se manejó? Era un ofrecimiento literal del ministro Mario Mioni, me convocó, me lo anunció, me dijo que sería su agrado de que pueda integrar el territorio, me pido para pensarlo, bueno, lo cual acepté y, bueno, voy a tratar de honrar este cargo que me confiere nada más ni nada más que a mí. De alguna manera, Mioni hacia lo que fue el Partido Comunista de Chagabuco en tu figura y también en la de Darío Golía, cuando otro rol realmente lo ha tenido en consideración, ¿no?, al momento de elegir distintos dirigentes. Sí, la verdad es que lo de Darío es algo que creo que es muy oportuno. Estoy convencido que la política en los últimos años ha sido muy interna con Darío, por lo que significa Darío electoralmente, lo que significa Darío gestionando y creo que llegó oportunamente este cargo. Es el segundo vicepresidente de ferrocarriles, en el caso de pasajeros, en el caso mío, de transporte, en el caso de carga. Y, bueno, no tengo ninguna duda de que la gestión de Darío va a ser brillante, no solamente porque ya se está viendo en Chagabuco, no se está haciendo una estación, sino que él ya lo está proyectando a casi todas las estaciones a nivel nación. Sí, la verdad es que el reconocimiento de Mioni hacia Chagabuco hay que agradecerlo también y, bueno, la confianza que le da a depósito de nosotros no es menor. Así que para nosotros eso es una gran responsabilidad. Y en ese contexto marca también un posicionamiento de Sergio Massa, ¿no?, y lo que han sido sus dirigentes dentro de la estructura política, ¿no?, en el ámbito nacional como en el ámbito provincial. Sí, Mario es una persona que integra, es un internovador, que viene de lado el radicalismo, lo aprecio mucho, es una pata muy plural dentro del frente de todos y, bueno, sí, en cierta forma uno tiene pertenencia, en el caso mío, a Sergio Massa, pero también dentro del transporte hoy se está haciendo algo muy plural donde hay muchos sectores, hay gente de muchos sectores conviviendo y creo que esa es la gran fortaleza del frente de todos, el tratar de contener y abrazar a todos los sectores políticos, porque fue el gran éxito que era algo de esto que decía por el micrófono, el gran éxito del frente de todos electoral, fue haber sido plural y gran desafío es ir siendo más plural de lo que somos. Y, bueno, creo que también el éxito de la gestión va a estar en el reconocimiento electoral. Hablamos de esa pluralidad y sabemos que en el ámbito local todavía quedan muchos puestos provinciales por cubrir, ¿no? Por citar algunos, Mancés, PAMI, Jefatoria Digital de Educación y hay muchos nombres que están sobrevolando a distintos sectores también dentro del partido justicialista, bueno, y tu persona saben de tu posicionamiento y el rol también que estás jugando. ¿Cómo están esas negociaciones? ¿Qué es lo que puede ocurrir en los próximos días? Y las negociaciones van a ser hasta este último momento. Nosotros tenemos dos situaciones. Una, terminar de resolver los temas internos y otra, los problemas externos. Nosotros tenemos hoy en diferentes áreas del Estado gente que se ha tomado un millón de los cargos y que no lo quieren encargar. Esto hay que ser muy explícito. Gente de Cambiemos, de hecho en Ferrocarriles hay 60 gerentes que ya se tendrían que haber anunciado y se tendrían que corrido por una cuestión política y se resisten a hacerlo. Con el tema de los cargos que va hacen en Chacabucos, yo creo que en los próximos días se va a estar definiendo y bueno, es un tema hasta el último momento. Obviamente no me animo a ventilar ningún apellido. Las negociaciones están todas abiertes y bueno, esperemos cómo termina. Y desde lo político, lo interno, cómo está, digamos, no solo en estas negociaciones, sino también, bueno, en el Consejo Deliberante, todavía no hubo una unificación de bloques. Desde algunos sectores están planteando que todavía falta una charla interna dentro del partido, justamente. Sí, con el tema del bloque nosotros elegimos encolumnarnos a través del bloque oficialista del 3PJ, o sea, de alguna forma, el bloque que ganó la interna, la paso, nosotros lo acompañamos, nosotros actualmente hemos hecho un interbloque, no fue la decisión que tomamos desde el 3PJ, sino de encolumnarnos y acompañarnos desde ahí. Creo que en algún momento va a tener que confluir con todos los sectores en el mismo bloque, pero bueno, eso también depende de los... en mi deseo y en mi apreciación, también depende a veces de los dirigentes o todas las charlas que se puedan tener. Ojalá que tarde o temprano, en el frente de todos, podamos contarnos sobre el bloque como junio. Hugo, ya para ir finalizando, bueno, el tiempo lo vas a ir manejando de alguna manera con el viaje que tendrás que realizar en un hecho cargo, porque decís que tiene la oficina en capital federal, ¿no? Claro, la central la tenemos en Bahía Blanca, pero nosotros la central la manejamos desde el retiro, en la oficina de retiro. Igual el deseo es tratar de recorrer todo, todo cerramal, recorrerlo a conocer punto por punto y ni bien pueda también cerrar la parte administrativa, si Dios quiere ya rápido que está tratando de recorrer cada uno de los puntos que lleva a todos esos corroborarios. Te hago una consulta que tal vez para el que es un dirigente político entiende este tipo de cosas, ¿no? Pero el ciudadano común no lo entiende. Entonces dice, bueno, Hugo Moro en un ente ferroviario, ¿cómo ha ocurrido también con otros dirigentes en su momento que han ocupado cargos en otras dependencias que tal vez no son de su métier, no? Entonces le preguntan y dicen, Hugo Moro, ¿qué sabe de trenes como para ocupar dicho cargo, no? ¿Qué explicación se le da a ese vecino, a ese que está alejado de la política y que no entiende justamente cómo son estas cuestiones? Sí, acá no es necesario que vos sepas sobre mecánica o algo de eso. Bueno, yo no sé lo que soy el año pasado psicólogo profesional y hoy estoy haciendo un posgrado de negociación, creo que me encuadra mucho. A la hora de defender los intereses, quien me conoce sabe que soy de defender los intereses y soy bastante terco para defender la premisa terca de defender la del Estado en este caso. Así que creo que Mario, algo de eso, Mario Morán y algo de eso el vio y bueno, creo que vamos a tener ese sentido. Todo es el mismo, no es necesario que vos sepas la mecánica de la máquina, sino cómo llevar adelante el directorio y que dentro de ese directorio realmente los intereses del Estado estén representados. Después están en las partes técnicas, ¿no? Que se encargan de todo ese tipo de situaciones. Sí, seguro. Bueno, vos tenés después todas las áreas que se encargan de la logística, que se encargan del tema mantenimiento. Te vuelvo a decir lo mismo, son 50 y pico de locomotoras y casi 2.000 y pico de vagones y hay que mantenerlo a esa logística para poder cumplir. ¿A muchos sorprendió la designación de María Golía? ¿Después sorprendió su designación? ¿Puede haber más sorpresas en los próximos días? Y la política dinámica. Lo importante, ojalá que se puedan dar, lo importante para Chacauco también. Una cosa que a mí, yo le decía hoy a otro colega, digo, ojalá que esta función en México un ratito libre cada día para ir a tocar tienda de algunos ministerios, de gente que conozco para poder traer, porque a veces es importante manejarse desde Buenos Aires, tengo pedidos de clubes, tengo pedidos de sociales, ojalá que uno pueda hacer también una herramienta más allá del directorio para poder colaborecer al gestor de que algunas cuestiones lleguen a Chacauco. A lo que voy, cuando voy a ver si se le puede dar, ojalá que se dé, ojalá que otros dirigentes también puedan delabitar a la provincia y la nación, hasta del oficialismo, siempre es importante tener gente que pueda tener cosas para Chacauco. Gracias. 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 Gracias.